Yo le preguntaría, ¿cuál sería su percepción de Tabasco en este sector, en este trabajo que hacemos con el ganado? Pienso que la región es un diamante, en bruto. Ganadero es sinónimo de ganar, pero hoy, con la necesidad de que hay que producir más comida, el ganadero se debe convertir en un agricultor, empresario, productor de borrajes. El suelo de Tabasco es un suelo fuerte. El potencial, el 75% de los nutrientes que hay abajo, nadie los ha aprovechado. ¿Qué tal si los convertimos en un suelo productivo? Hace 35 años hice una expedición botánica, entre Perú y México, y encontré un material, una mutación genética natural. Esa mutación genética natural ya tiene nombre, se llama pasto rodas. Un millón de kilos, hectárea a año, 22 vacas doble de propósito, más de 48 mil litros de leche en una sola hectárea con pasto rodas. Pero ahí no para. Con esa hectárea, usted puede producir 380 mil kilos de estiércoles para transformarlos en abuelo orgánico y devolverle al suelo, lo que el suelo le dio a la vaca atrás del pasto. ¿Cuál es la diferencia del pasto rodas con los otros pastos? Uno, le encanta el sol. Esto es aguanta, temperaturas. Le encanta el sol. Entonces Tabasco es ideal. Pero tiene otra ventaja. A ver. Resiste hasta 3 meses de inundación. ¿Cómo? Y no se pierde. Solamente se siembra una sola vez, mínimo 50 años. Y esa técnica también la desarrollamos para las... ¿Una vez 50 años? Durante 50 años. Un millón a un millón 250 mil kilos hectáreas a año. Álvaro, aquí quemamos pastizales. Es una tradición. Estamos equivocados. Ya no hay necesidad con esta técnica. No hay necesidad ni de quemar ni aplicar herbicidas. Es nutriendo suelos. Si yo digo, bueno, vamos a meternos a esta técnica, vamos a transformar la actividad a este nuevo mecanismo. ¿En cuánto tiempo yo puedo reconvertir un rancho? Nueve meses. Esto que estamos viendo... Ese es pasto rodas. ¿A esa altura? Sí, señor. ¿De cuántos metros estamos hablando? 5.5 metros. 35 kilos por metro cuadrado.